Música Acabamos de mantener una reunión entre el Ayuntamiento, EMPA y el sector de transporte y repartidores de Parma del Río. Hemos conocido sus problemáticas para poder acceder al paseo y hemos llegado a un acuerdo para darle la mejor solución. La que ellos querían y la que ellos necesitaban. La voluntad del equipo de gobierno siempre es apostar por un trabajo seguro y un trabajo en condiciones óptimas. Y eso es lo que hemos acordado a día de hoy en esta reunión.